¿Qué le hiciste a Pedrito Rico? ¿Qué le hiciste al embajador de España? ¿Qué le hiciste a ese Pedrito Rico después de que recogió en una semana 274 mil dólares para la compra del tractor y arabo? Con esos dólares todavía estaba robando el tío, ¿no? Y el peso cubano valía más que el dólar. Y no compraste tractores. No, y no compraste. Y no compraste, no compraste tractores de acú, no te sabes cuándo, porque te lo cogiste fiado, los de espera grande ahí y lo cogiste de espera grande a Rusia. Y le dejó más, dejó más a Rusia de mil por millares, no le pagaste. Pero que tampoco los ricos continentales, los franceses, tú le pagaste. Ni le pagaste la rastrería ni le pagaste los camiones de Volteo. Ni le pagaste a Italia que le cogiste más de 6 mil o 8 mil automóvil, fía de esos, chiquitos de esos. Y le pagaste a Alfa Romeo. Y no se le pagaste a esos carros de la alquiler, un carro deportivo, de dos puertas, lo cogiste, el bendito de la alquiler. Pero a Argentina le enganchaste el primer cuadrazo, 110 millones de dólares, lo cogiste camiones fabricados fuera de Argentina con motor de petróleo, Pérkis, unos cuantos cientos. Y le cogiste unos cuantos cientos de fuera como el Falcon. Y le cogiste Nova, y mucho, y le cogiste el mundo entero y tú no pagabas. Pero la droga, el negocio de droga, te ha dejado mucho más que eso. Y llenaste a tu tibia de siembra de marihuana. ¿Te acuerdas de Clemente Pérez, tu íntimo amigo? Ah, tú entraba ahí a la mina Boisito, te ha dado el tonel ahí, ahí te lo curaban, te rentaban un muro con el jarón para ir a buscar marihuana, y era autorizado, y no solo que le mintió infinidades. Pero es que después se sombró ahí en el río de Cacayullín, entre Roca, Inueria y Jugada, y una grande fábrica de dunas, de colonia de marihuana. Y del caso, el hombre más cívico y más delincuente que puede haber parido y mamá, es que tú. Deja a tu chiquiquito a tu padre, porque tú, tienes que ver con el cine, porque tú eres muy inteligente. No para ministrar, porque como ministrador eres un cagado. No sabes ministrar, ¿y sabes qué? Una bodega. Ahora, para la primería, para las habilidades políticas, eres un cabrón. A ver.